El centro de primera infancia El centro de primera infancia es un centro de primera infancia con niños de 6 meses, 8 meses, hasta 3 años. Entonces es el vínculo de niños muy pequeños con las historias, con los cuentos. Y el vínculo yo lo veo como algo muy natural. Cuando les ofrece, les brinda la posibilidad de estar en contacto con un libro y crea una escena lúdica, una escena poética que de alguna manera estimule ese interés es por la historia, por el cuento, porque obviamente no leen. Pero ellos leen con la imagen. Ellos leen la imagen. Yo encuentro que es muy importante que mi relación con el niño está mediado de una manera por el libro. Y al revés también. El libro sirve de mediador de mi relación con el niño. Los chicos, más que el libro en sí, más que el cuento en sí o que la historia en sí, lo que buscan es el vínculo en sí. Entonces, es algo muy, digamos, de contacto físico y emocional a través de estos espacios. Lo que yo veo es que la mayoría de los niños acá, en el CPI, ya traen una experiencia propia, sobre todo de cumbia, de folclore urbano. Algunos que son de provincia o de otros países por ahí tienen un poquito más de conocimiento de ritmos y eso se nota en su corporalidad. Pero también está atravesado por algunas problemáticas domésticas, ¿no? Chicos que de repente vienen preocupados porque en casa pasó algo o porque en el barrio pasó algo. Al soltar su expresividad se libera también aquello que están conteniendo, ¿no? Y entonces podemos verlo, podemos darnos cuenta de qué necesita porque no lo está conteniendo, lo está soltando. Y ha habido casos muy especiales, muy lindos, de chicos que de repente están violentos pero que lo único que necesitan es expresar una tristeza, una angustia, una confusión y al aprender de pequeños que sus emociones no son algo negativo sino que son algo que pueden sobrellevar y que hay alguien que los está escuchando, que los está mirando, que los está atendiendo. Ellos aprenden que pueden convivir con eso, ¿no? Y es más fácil buscar soluciones si ves lo que te está pasando a que si simplemente te enojas o simplemente lo niego. Y es más fácil buscar soluciones del tiempo, porque te lo llevan. Gracias.